Bueno, Gonzalo Guillén y nosotros hablamos de periodismo. Sí, señor. Lo logramos. Hora y media hablando de periodismo. Sí, él hace periodismo político de alguna manera, pero periodismo. Por fortuna no nos dedicamos a hablar sobre eso. Y no nos salimos de los cabales. Y no nos salimos de los cabales. Ni contra la cabal. Bueno, dejamos los comentarios. Hay muchos, hay muchos, muchos. Es que es uno de los más vistos que hemos tenido últimamente y hay muchos comentarios. Entonces ahí tengo muchos comentarios. Y qué bueno que haya sido tan visto adicionar a que Gonzalo no habló de su punto más apasionado que es aunque hablar de periodismo sin hablar de política es imposible, pero se habló de periodismo y no de política como suele pasar la otra vez que hablamos de política y de periodismo. Aquí se habla de periodismo y claro, se pasa. Pero fue muy, muy, muy bello ver a Gonzalo periodista, ¿no? Algo Gonzalo... Además, ya que lo hemos tenido tres veces, esta es la vez donde lo he sentido más relajado y con ganas de hablar y sonriente y eso. Es que el libro, el libro es, el libro es una belleza. Sí, sí. El libro es una belleza. Sí, sí. Bueno, oiga, Mauro, esta camiseta usted me la regaló, pero le faltaron los micrófonos. Sí, decía para que usted se quedara callado. Sí. Empecemos con los comentarios. El primero es de arroba Fernando Ocampo 5784, dice Señor Navas, deje hablar a los invitados. Sus anécdotas no son el tema del podcast. Muchas personas dicen que nosotros no los dejamos hablar. Yo quiero decir que yo que hago la adición, el porcentaje de lo que habla el invitado siempre es entre el 80 y el 90 por ciento. en cantidad. Sí, y bueno, primero muchas gracias, Fernando, por vernos, por tomarse el trabajo de escribir, por mostrar su desacuerdo. Lo respetamos, lo recibimos, lo agradecemos. Él y las otras personas que tienen cosas por sí. También lo tendremos en cuenta, no se preocupe. Solo que hay un elemento aquí interesante, es que este podcast es una conversación, no una entrevista. Y en esa conversación se vale lo que hacemos nosotros. Ahora, puede que usted quisiera otra cosa, pero eso no es lo que hay aquí. Aquí le ofrecemos lo que hay. Entonces, el tema del podcast sí son las anécdotas nuestras. Claro, pues claro. O sea, ¿qué hacemos? Es una conversación, no es una entrevista. Las entrevistas tienen un formato y sin duda la entrevista el que pregunta, pregunte y se queda callado. Pero es que este podcast nunca nació así. Si quisiera y darse un buen paseo, este podcast nace con una conversación que yo tuve con un hermano mío. Es el primer podcast que tenemos y yo no traje a mi hermano a entrevistarlo porque mi hermano me lo conozco. Yo traje a mi hermano a conversar y de ahí en adelante se convirtió en el modo superante y el podcast y estoy de acuerdo con que a usted no le guste. Pero pues eso es lo que hay. Sí, y no nos venga a decir cómo tiene que ser el podcast. Bueno, el segundo que le tengo hoy es de arroba Nuri Fabiola Mamián Rivera. No sé, esos nombres que también enseño. Ja, ja, ja. Tienen razón, el primer libro que robé lo leí con más gusto que los que me ponían de tarea en el colegio y carita feliz sonre. Sí, bueno, interesante. Ahora, tenemos claro que robarse un libro no es una causa penal que debería llevar a alguien al cadalso ni a la pena cadena perpetua hablando, por ejemplo, en un país en que todo se resuelve con la pena, ¿no? Entonces, pongamos una pena de cinco años de prisión en Gorgona al que se robe un libro. No, o sea, no, robarse un libro no es amable, pero fíjese que hay unas pilatunas interesantes. Yo también confieso, miren, yo me apasionaba la fotografía entre los 19 y los 28 años. Fue una gran pasión y confieso que una vez en un almacén en los Estados Unidos había un libro de fotografía espectacular ahí, afuerita, llegando a la puerta. Y se le entregó y el libro dijo, oiga, sáqueme de aquí. Estoy casado. Y lo tengo todavía, es un libro de canon muy bonito. Y lo quiero mucho porque pues como tengo una aventura en pos del conocimiento, pero por supuesto no me siento orgulloso de eso. Sí, yo como hijo de librera les pido por favor que paguen los libros en la librería. Muy bien. El siguiente es de arroba patriciaguerrero 7396 Mauricio, ¿por qué no se ponen como meta llevar a la televisión o cine nuestra tragedia colombiana? Como dice Germán, tiene el escritor, usted es guionista y tú tienes, tú y N, el sonido. Sí, sinceramente faltan los refrigerios y estamos listos. Muchas gracias. Los actores. Patricia Guerrero, ahí sea mi compañera de la universidad, no sé qué, así se llama mi compañera de la universidad que hace rato no sé ella. Si no eres, no importa. Muchas gracias. Muchas gracias por el elogioso comentario. Nada me gustaría más que hablar de la tragedia colombiana, hablar de Colombia desde la ficción con contextos. Para mí es un señalamiento que le hago seriamente a los medios de comunicación colombianos. La ficción colombiana ha tratado la historia colombiana con mucha ligereza. Y entonces, vuelvo y teo, tenemos historias como Pablo Escobar, el patrón del mal, La vida de Popeye, Los tres caínes, Sin tetas no hay paraíso, todos estos contenidos que son ciertamente muy pornográficos, muy escandalosos, pero que no hay ningún tipo de contexto de reflexión, o sea, al país no nos envió para nada. Seguimos. Arroba Cindy Christopher 67 15 dice, acabo de descubrir este podcast y me encanta. Este es el primer episodio que veo y no será el último. Muy amena la charla, el libro de Gonzalo es de obligatoria lectura para todo colombiano. Felicidades por tan bonito proyecto que están haciendo. Muchísimas gracias, Cindy Christopher 67 15. Tu comentario nos estimula, nos estimula mucho más que los comentarios negativos, pero ojo, los negativos también, o los adversos. Cuando son insultantes los evitamos porque no queremos ponernos aquí tú a tú con nuestros suscriptores a quienes de todas maneras apreciamos y cuidamos. Cuando son así estimulantes como que acabas de llegar, bienvenida, échale mirada de para atrás, hay podcast valiosísimos por el invitado, sin duda siempre se harán por el invitado y bueno, bienvenida a estas conversaciones. Desde ya te aclaramos, son conversaciones, no son entrevistas ni son monólogos del invitado. Que es una cosa que se está pareciera volviendo interesante en ciertos sectores de pensamiento y es que uno llama a un invitado para que él haga un monólogo y se diga y se responda y se autologie y no, nosotros no hacemos eso. Ni con los que nos caen re bien, ni con los que nos caen no tan bien, que también los hemos invitado. Ni con los que no nos caen. Esos tampoco los hemos invitado. Bueno, arroba Edgar Belson, a todo señor, todo honor, hoy los felicito, fue un magnífico episodio, magnífico Gonzalo Guillén como siempre, un incómodo periodista para muchos, pero un verdadero buscador de la verdad. Gracias. Sí, tenemos conciencia de que Gonzalo es incómodo. En realidad, cualquier persona que tenga criterio es incómoda para los que tienen criterios opuestos. Entonces, lo que yo valoro de Gonzalo no es estar en su línea de pensamiento o no. A veces estoy en su línea de pensamiento, a veces no. Pero lo que valoro de Gonzalo es que él es y no se esconde. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. El hombre no esconde nada, el hombre con las manos limpias y el hombre dice lo que tiene que decir y a muchos nos gusta inclusive más que diga lo que tiene que decir que a veces lo que dice, pero lo que tiene que decir lo dice con mucha claridad y del guía. Y ojalá siga diciendo las cosas y no tenga problemas. Arroba Marta Esquivel 257 por favor pongan dónde se encuentran todas estas crónicas. Ah, bien. Sí, Marta. En el podcast, en la parte de comentarios está el link a la crónica del 9 de abril que ahora la vamos a volver a poner en la caja de comentarios. O sea, está en el podcast largo del viernes y va a estar en este. Ahí está, dice la nueva prensa, algo así, está en la crónica del 9 de la que habló Gonzalo. El resto, pues cómprate el libro, eso es una buena forma de apoyar a Gonzalo. Para que haga más libros. El séptimo es de arroba luciurrego1113, este señor se va a morir con el tema de Gustavo Bolívar. A luciurrego, primero, no ubico si este señor es Germán, si este señor es Gonzalo, pero no va a hacerme el tonto, seguramente lo estás refiriendo a mí. Fíjate qué curioso, lucyurrego1113, yo te reto, amigablemente y amorosamente, a que me muestres en qué pedazo del podcast hablé de Gustavo Bolívar. Y me muestres en qué momento dije la palabra de Gustavo Bolívar. Eso me llama mucho la atención, porque yo nunca hablé de Gustavo Bolívar y me pregunté en qué momento podrías tú hacer la asociación de que yo estaba hablando de Gustavo Bolívar, en quien evidentemente piensas mucho, porque si yo no hablé de Gustavo Bolívar y tú estabas pensando en Gustavo Bolívar, eso me indica que hay sueñas con Gustavo Bolívar, posiblemente, cosa que es absolutamente indiscutible y de eso no vamos a hablar. Cada quien con sus gustos. Solo que pensando y pensando en tu comentario me quedé en qué momento y creo que tengo el click en donde tú asociaste y es cuando yo le dije a Gonzalo que si no estaba de acuerdo en que no les debemos comprar más a los políticos que su único discurso sea que son honestos y creo que ahí tú sentiste que yo estaba hablando de Gustavo Bolívar. Puede que sí, como la tortuga de la historia sin fin, puede que sí, puede que no, pero lo cierto es que sí cae, él cae en esa en esa visión mía y es que a mí que un político me diga solamente que es honesto y que es honesto y que es honesto pero que no es bachiller, que no ha leído, que no se ha preparado, que no ha estudiado, que no se ha preparado técnicamente para nada. Eres un honesto inútil, no me estoy refiriendo sino a todos los honestos que además de eso no se han preparado en nada. Ponle el nombre que tú quieras. El último comentario hoy es de alguien de esos que no les gusta poner el nombre. Arroba user raya s i yo creo que esos nombres los pone la inteligencia artificial. Sí, sí, los voy a poner si no ponen nombres. Arroba user s i 3x r 6 x y 1 f ¿Qué desgaste este señor Guillén? Punto lejos y más cerca al siguiente y sin mayúscula. Mitómano vendido resentido resentido con mayúscula con c y con mayúscula y con c dice que hace investigaciones que no hace espacio punto defensor de la narco guerrilla espacio punto no sin mayúscula ahí derecho y ese ahí no es así ese ahí ese ahí ahí debe haber ese es el del lugar sí el hay debe haber debería ser con h hay o sea tenemos que hacer un curso de español sería bueno para poder además de eso luego hacer un curso de lógica fáctica y de pronto si es el curso español le sirve para poder poner un nombre y decir quién es y ahí y porque además va y va y proviene de 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 las bodegas ¿no? no debemos descartar eso pero ¿será que las bodegas son tan mal tienen tan mala ortografía? la gente que hace bodegas no es precisamente la más inteligente ah será sí eh y y me y mira me voy a remitir a los hechos no voy a hablar de 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 tu mala ortografía de tu mala gramática de tu mala sintaxis que está bien o sea tienes derecho a expresarte aún así es más desafortunadamente tienes derecho a votar aún así pero de de todas maneras lo interesante es que lo que derrumba tu afirmación es que si eso que tú dices ahí fuera cierto Gonzalo estaría preso porque son tantas las verdades que he dicho contra gente tan mala tan mala gente tan mala que hasta ha matado seis mil cuatrocientos dos inocentes que Gonzalo estaría preso porque si no está muerto es porque Gonzalo es muy hábil seguramente y sabe cómo moverse y tiene guardaespaldas que ciertamente los tiene pero estaría preso porque si alguien pudiera probar eso que tú estás diciendo Gonzalo no sobreviviría en la vida civil como periodista con eso te digo bueno entonces relajémonos y vámonos al momento Kenke ¿a quién me tiene hoy? ah pero antes del momento Kenke que tenemos una vida estupenda porque es muy Kenke el momento Kenke es muy Kenke porque es música es Kenkísimo es música es Kenkísimo Ger imagínate que tengo un problema hay una entidad colombiana que yo no entiendo bien si es privada si es pública y si es privada porque tiene tanto poder la entidad se llama Data Credit yo supongo que somos gente respetable no voy a decir nada contra ellos no los conozco sé que son una especie de la gestapo de las finanzas o sea donde uno agarra la gestapo a uno no le va bien cuando uno lo agarra esta entidad que se llama Data Credit a uno no le va bien e imagínense que ayer me encontré con que Data Credit me tiene bloqueado con un correo que no es el mío correo que nunca he tenido que ni tendré ni tener porque además se arranca por una señora de apellido Lucy como tengo un correo bloqueado entonces yo no puedo acceder a mi cuenta de Data Credit con mi correo porque mi correo ya está registrado con el nombre digo mi número de cédula mi número de cédula ya está registrado con otro correo y los señores de Data Credit me acusan de haber adquirido deudas con unas empresas que yo no conozco como una que se llama Rayo no sé qué es Rayo no tengo ni idea he averiguado me dicen que son unas empresas que prestan plata por internet y con otra empresa que se llama Stop que nunca he visto y los señores de Data Credit me bloquean pero no solamente me bloquean sino cuando llamo a preguntar cómo resuelvo la cosa nadie me contesta me mandan a solicitudes de petición derechos de petición o sea me mandan a máquinas y en este momento tengo mi vida financiera bloqueada sin poderme defender estoy tratando de llegar a los señores de Data Credit a su oficina a ver si allá alguien le habla pero realmente me siento como con la policía secreta de los rusos o la Gestapo y es una policía que llega me desaparece me desaparece mi identidad y resulta que ahora soy lo que ellos quieren en este caso una persona incumplida en sus deudas y ante nadie me puedo defender yo quiero dejar dicho aquí y voy a poner en la caja de comentarios taggear a Data Credit yo sí quisiera y es más invitaríamos a los señores de Data Credit a nuestro podcast para que nos expliquen por qué no son la policía secreta de los bancos porque parecen la policía secreta de los bancos y lo que me están haciendo a mí va en contra de los derechos humanos no de los derechos civiles ni de los derechos legales de los derechos humanos me están acusando de algo que yo digo que no cometí y no tengo derecho a defenderme pero necesitaba decir eso para eso tenemos nuestro podcast por eso es que lo tenemos para decir lo que nosotros queremos no para que lo que la persona ahora sí pongamos la alegría ahora Kenke Kenke ¿qué tiene? ¿qué trajo de Kenke? un musicazo además antes este músico que viene hoy viene de los que nos escribieron a las cuentas de Kenke pidiendo venir sí y esto es viendo que nuestra comunidad está activa que nuestra comunidad sí 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 se vincula que así eso es una delicia sí señor entonces pues los traemos con mucho más cariño a todos los traemos con cariño pero con mucho más cariño porque son de los que nos ven entonces vamos al momento Kenke de los que nos ven y nos odian poquito y quieren hablar con otros listo vamos con él bueno bienvenidos al momento Kenke bueno jefe música y me llama la atención esto estos muchachos kenkéfilos que son mucha gente de Kenke y tienen una música preciosa pero no se parece nada a la que hace Kenke no porque Kenke pero igual es Samarrock Samarrock pero no se canta la música gracias oigan Kenke son Esteban Bernal sí señor y Germán Malaber es que aquí llegaron a confundirme porque Esteban Bernal Germán Malaber y ellos son los representantes de más gente son cuatro que se llama ¿cómo? los bitocos ¿cómo se llaman los otros dos? o las otras dos las otras dos compañeras bueno la guitarrista se llama Angélica Fonseca y la guacharaquera de voz principal se llama Daniela Villarreal dentro vamos a decir en la caja de comentarios hay links a la música de ellos no se la pierdan de verdad no se la pierdan es bellísima ya vamos a saber cómo de dónde sale los bitocos ustedes me recuerdan a una persona que yo quiero mucho con la que trabajé con la que soy muy amigo quien nunca quiso ir a mi podcast porque me dijo que ya se retiró de la vida pública me dijo ya no doy entrevistas ni nada que es el maestro Jorge Velosa yo trabajé con él Romuald Buceta hicimos una película juntos que se llama Sumerse Estéreo sí la hemos visto ¿la han visto chinos? sí uy estos mones no se me van de aquí son los únicos que han visto esa película de hecho la traímos juntos una vez en su casa que es de un locutor un locutor que tiene una emisorita y se le toca viajar a Bogotá se hace con muchas referencias a canciones de su discografía claro el guión fue escrito entre Jorge Velosa Juan Manuel Cáceres un amigo mío y escritor también el mismo de Bolo Secreto y yo esa la dirigí yo y le dijimos con Jorge Ospina te decís ay qué bonito que hayan visto yo no sabía que existía voy a buscarla yo la tengo en el canal de YouTube escondida es muy linda es muy linda es una historia de amor muy bella de un locutor que se tiene que desplazar a la ciudad pero pues es Jorge Velosa es muy bonita muchachos ustedes son boyacos no señor pues yo sí soy de acá de Bogotá yo soy de Cundinamarqués ok pero muy próximos a la cultura sí claro claro pues mi familia todos mis primos mis papás mis tíos todos son campesinos es que yo soy como la primera generación que sale de allá hacia la ciudad pero ¿de allá es de dónde? de Cogua Cundinamarca Cogua claro Cogua Cajitas y Paquirá claro claro allá se yo pero toda mi familia es de allá y todos trabajan con el campo mi papá es agricultor o sea tú creciste en el campo no yo crecí en el pueblo pero digamos cercano a las labores del campo sí sí porque mi papá es agricultor y siempre tuve que estar con él como acompañándolo ayudándole él venía a vender aquí a Corabastos entonces pues sí estuve como muy cercano papa ya no lo hace o sea usted es un hijo de papi de papi el hijo de papi óyeme y y te viniste para Bogotá como todo el mundo a buscar estudiar a estudiar música ok en la distrital sí de hecho los cuatro somos de la distrital ok y tú en cambio también eres músico profesional sí señor yo estudié música también en la distrital en la SAP y allá se conocieron sí señor y las dos chicas también una chica Angélica Fonseca ella también es graduada del proyecto curricular de artes musicales de la distrital pero Daniela Villarreal es actualmente estudiante de licenciatura de biología de la distrital también pero pues en cuando empezamos con el grupo nos reuníamos era ahí en la SAP y pues de ahí un poco el nombre de los bitocos ¿no? pues San Victorino que hay cerca la sede de la facultad de artes de la distrital que hay sobre la Caracas con Jiménez entonces como que es todo ese ¿usted sabía que al compendio cultural San Victorino se le decían los bitocos? o sea ¿sabía? no, no yo también y pues yo soy rebogotano de hecho toda mi adolescencia transité por San Victorino porque ahí tenía que coger el bus para irme para mi casa yo vivía en el barrio La María entonces por ahí pasaba el bus que iba para San Cristóbal y todo esto o sea para mí San Victorino es un lugar común ¿no? pero eso se ha transformado muchísimo sin duda es un lugar muy de comercio ahora ¿no? sí bastante los madrugones todo el tiempo y eso de hecho desde ahí viene un poco nuestro nombre porque además además de estar cerca de San Victorino de habernos conocido ahí también digamos que San Victorino digamos por lo menos según lo que nos contaban nuestros abuelos y esto era como que la gente venía desde pueblos de todo el país a San Victorino a comprar y vender cosas entonces ahí como que había mucho intercambio muchas cosas y nuestra música también es un poco así como que nosotros también tenemos muchas cosas del campo muchas cosas de la ciudad y como que nuestra propuesta musical como que es una conversación entre todo eso hay un poquito de todo ¿y cómo cómo se plasma dime por ejemplo mire cuando usted se oiga tal tema se va a dar cuenta ¿cómo se plasma esa mixtura de la que me estás hablando entre lo rural lo campesino lo provinciano y lo urbano? sí por ejemplo digamos hay una canción de Esteban que se llama Así eres tú ah Esteban además compones sí señor está lleno de envidia lo está comiendo la envidia de envidia no de vergüenza para las meras vergüenzas entonces una canción que por ejemplo es una rumba carrenguera pero tiene muchas de sus melodías uno la escucha y uno se siente más como en la costa como como tiene más melodipos como de vallenato de la cumbia esa cómo se llama Así eres tú y uno la busca en YouTube así eres tú por los bitocos así eres tú yo ahorita como ésta así eres tú con los bitocos oigámosla si no las ponemos acá por problemas de de derechos de que estos nos demandan pero vamos a poner todos los links de las canciones que hablemos allá yo quiero decir algo de verdad creo que hay que hacerle un gran homenaje a Jorge Velosa porque creo que nos presentó a él y a mí nos presentó a nosotros pero además además es la persona que reunió un montón de ritmos campesinos y que generó esta música que llamamos carrenguera y que en los últimos años ha crecido como movimiento porque hubo un momento donde uno decía música colombiana y pensaba todo el mundo vallenato y cumbia y cumbia y cosas así pero se estaba olvidando esta cosa que pasa en el altiplano que es una música iba a decir rítmica menos rítmica pero no tiene mucho ritmo pero lo que no tiene es instrumentos de percusión fuera de la guacharaca que viene no de África sino de los indígenas van las guitarras que vienen de España no estoy súper profundo usted va a qué hora se hacía tanto pero en la banda no hay nada también de ahí también de ahí viene el nombre carrenga porque era una música que estaba muriendo como los animales que se carrenguean que se vieron animales que se están muriendo como que la reñieron y de ahí viene como ese nombre de los carrengueros pero entonces don Jorge con su grupo los carrengueros de Ráquira hizo este grupo y yo que tuve el honor y la felicidad de grabar un disco con él saber que ellos graban el disco diciendo es que el disco que yo grabé cuando yo lo grabé ellos dijeron va a ser difícil porque estamos haciendo acordes difíciles y la gente le gusta reproducir la música nueva y entonces ese disco que hicimos ¿cómo es que se llama mi disco? Marcando Calaveras ese disco empezaron a hacer acordes que no eran los normales porque ellos sabían que en los pueblos la gente iba a intentar tocar eso que ellos tocaban por imitación claro y que ellos y ahorita muchos jóvenes pues son muy jóvenes que están sacando grupos que tocan carranga o que se basan en carranga y hacen fusiones están creciendo montones y me parece lindo no perder además es una cosa de verdad muchachos muy virtuosos adicional a que la música sea bella porque podrían ser virtuosos sin que la música sea bella o podrían ser bellos sin que la música sea virtuosa pero es muy bello lo virtuosos que son tu tocada de tiples magistral no las tiples se lele sea un poquito nos tornamos nos tornamos bella 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 y ellas también ¿han conocido a Jorge? ¿se han visto con Jorge alguna vez? sí sí señor ¿y qué les dice? pues bueno en mi caso fue algo pues increíble porque desde pequeña tenía que sueñar conocerlo y el año pasado tuve la fortuna de conocerlo bueno primero conocerlo en Tijacá en la casa de nuestro maestro de requinto el maestro Marco Villarreal me llevo allá a la casa y o sea lo tuve así cerca fue algo increíble escucharlo hablar como el rock star mayor sí y pues la oportunidad de tocar con él en ese inicio fue como que bueno un poco la lejanía pero al final tocamos y a partir de ese de ese momento de compartir música como que hubo cercanía me abrazó y me dijo que muchas gracias por compartir la música luego en en agosto que se hizo el convite en agosto el año pasado sí ahí tuve la oportunidad de hacer una charla sobre mi trabajo de grado y estaba el maestro Veloza ahí y me escuchó y al final bueno después de todo ya se iba a ir para su casa y fue muy bonito porque como que toda la gente iba atrás de él tratando de saludarlo de bueno de sacarle un autógrafo y él como que iba muy muy en su camino y me vio en la esquina cerca del carro de él y se detuvo se despidió de mí y pues dijo que que será chévere en algún momento conversar y se fue o sea es como o sea sin palabras pregunta Jorge Velociana hay dos cosas que yo aplaudiré Jorge en vida y en la eternidad una nunca tocó para políticos nunca y le podrían haber pagado los millones que quisieras nunca se paró en una tarima para un político de ninguna agenda y no es un nombre que no tenga posiciones políticas las tiene y lo otro nunca propuso una letra que incitara a la violencia o a la rabia o a los celos acuerdo una que estaba escribiendo cuando trabajábamos juntos en Ramón y usted tiene una canción muy bella y me mostró la letra luego por ahí la oí en la música y es una canción de un hombre que le dice que está furioso pero él no sabe bien por qué y comienzan a conversar ese es el tema y entonces finalmente termina diciéndole a la pareja que es que lo que pasa es que él tiene celos y ella le dice que tranquilo que no se preocupe que no tiene motivos para tenerlos y ahí termina la canción o sea todo se arregla bien contrario a vacuna una cuchilla te matas y entonces se va a puñalear porque les decía una perra inmunda si me entiendes eso tiene la carrana y es una posición filosófica y todos los temas de la carrana son en general positivos y de apoyo al campesino y mucha gente une la carrana la carrana con la música del despecho y son músicas que no tienen nada que ver ustedes se pliegan a esa filosofía y a esa ética pues como que bueno en el grupo todos componemos bueno Germán es compositor también Daniela también escribe Angélica es muy buena haciendo arreglos y pues en mi caso también compongo y cada uno tiene como una especialidad como una temática desde que en el caso de Germán pues si por ejemplo llegamos a Esteban le funcionan más las canciones de amor a mi no tanto entonces yo casi siempre lo que escribo son más vainas como que tienen que ver con lo social o con la vida campesina pero si cada quien tiene como sus cosas el que levanta nenas es él es él o el que me llama es este y este les pido las canciones y tu abordaje al amor siempre desde que punto de vista lo romántico lo realista como es tu abordaje al tema del amor en las letras es una pregunta bien interesante porque a ver como que todavía por mis influencias musicales más que por mi forma de ver el amor siempre escribo o sea siempre tiendo hacia el amor romántico a pesar de que mi forma de amar es diferente y que yo entiendo el amor de una forma distinta y voy un poco a lo que Sumerse decía con que Velosa pensaba en el disco que Sumerse me dijo que hacía acordes muy difíciles que la gente no los podía como asimilar pues yo lo pienso un poco así como que si de pronto pongo una canción con un estilo de amor muy actual muy diferente a lo que la gente tal vez estaría esperando tal vez no tendría una acogida es como una es una muy buena pregunta porque sería interesante hacer el ejercicio de componer una canción de amor de la forma en la que yo la veo o de la forma en la que se está viendo actualmente pero si como que mi tendencia es un poco me asco ponerte un tema y cuando lo hagas me dices Mauricio ya lo hice venga los treinamos nos emborrachamos con él yo quisiera que la humanidad reconozca que el romanticismo es una droga muy mala consejera pero deliciosa para que para que bajo los efectos del romanticismo no tomemos decisiones espera que se te pase la fiebre espera que se te pase que ella tiene los ojos más lindos del mundo y tú eres igualito al abuelito de ella que eres el perfecto que se te pase y ahí si tomas decisiones entre tanto no te pongas a casarte y a tener hijos porque la vas a embarrar la vas a embarrar o no igual la van a embarrar no de repente con más reflexión mire que en serio Yesenia y yo nos conocimos hace 15 años pero ya éramos grandes los dos y no hubo esa cosa de siempre nada encontré el tesoro nada ella se encontró más lleno de problemas y yo me encontré una persona que también tiene mucha tarea que hacer y eso fue mucho mejor que antes cuando yo pensé que había encontrado mujeres maravillosas pero pues que no coincidían conmigo porque pues ellas pensaron que yo era el príncipe muy equivocadamente muy equivocadamente bueno muchachos y si uno quiere disfrutar de ustedes que hay negocio hay donde llamar ustedes van a la casa van a hacer fiestas hacen conciertos como eso si pues bueno nosotros pues este espacio es como un espacio para emprendimiento nosotros vimos el espacio y nosotros dijimos pero nosotros somos un emprendimiento porque muchas veces ni los músicos no la creemos o sea ni en la academia por ejemplo nosotros somos los cuatro de la distrital como decíamos y nosotros en la distrital nunca vimos una clase de finanzas de la música o una clase así profunda de cómo crear empresa con la música economía de entretenimiento exacto ha tenido nombres muy raros y unos sabores a frutas pero se llama economía de entretenimiento business entertainment nunca lo hemos visto pero si tenemos claro que una agrupación musical es una empresa porque le dedicamos tiempo le invertimos gestionamos cosas en fin todo lo que tiene la empresa lo tenemos nosotros no tenemos empleados pero somos nosotros y bueno nosotros somos una agrupación de música carranguera música campesina partimos desde la carrangue que es una de las muchas aclarando que con eso se puede bailar delicioso por si acaso y también se puede escuchar delicioso y nosotros tocamos en todo tipo de eventos o sea hemos tocado en cumpleaños en en qué más festivales pero si cualquier evento familiar pero no con los bitocos no seríamos muy alegres para eso también algo que es importante decir es que también tenemos un componente académico pues estudiamos en la en la universidad entonces también en los bitocos tienen tanto en su música como en los espacios en los que tocamos un componente académico hemos tocado en recitales por ejemplo recitales de grado ok y yo quiero tenerlos a ustedes a donde escribo bueno nosotros estamos en instagram estamos en facebook en youtube en todo lado como los bitocos con recorta pegados eso arroba los bitocos los bitocos pegados puede ser por ahí o nos pueden llamar a cualquiera de nuestros números dispare los números díganos 310-233-8401 y 321-436-7487 y hay las llamadas de las chicas también que las reciben sus novias no es así no no sé llevar allá ok entonces ustedes están a disposición de los que queramos tener bueno yo voy a insistir en una cosa no es la no es la monería de verdad son virtuosos y la música es muy grata de escuchar entonces yo no dudo que ustedes traen alegría a una fiesta o de verdad un recital también un recital con esas magistrales interpretaciones que tienen de los instrumentos colombianos en un recital se ven perfectos y como les ha ido o sea como va el negocio bueno nosotros hemos estado nosotros empezamos en el 2019 llevamos como dos meses y llegó la pandemia entonces eso como que nos frenó un poco pero nos dio la posibilidad como de bueno pues creemos algo para internet porque hasta ese momento no habíamos hecho nada de eso y con eso nos empecé a ir muy bien digo es que volviéndolo al maestro de losa nosotros hicimos un video de Estrellita Errante que es una canción de él hicimos como un cover y ese video le fue muy bien en pandemia y el maestro de losa nos invitó a un programa del que él hacía parte en ese momento que se llamaba La Voz de Olvío que era una emisora de San Miguel de Sema si no se llama de Tínjaca creo que es como entre los dos municipios que tienen esa emisora y ahí fue como nuestro primer contacto con él como que nos hizo una entrevista y justo después de eso nosotros estrenamos una canción que se llama Canto al Campesino que fue nuestro primer sencillo hasta el momento tenemos tres sencillos ese primero que fue el estudio y otros dos que hicimos en formato de sesión en vivo con Duke Sessions que es un equipo de trabajo muy chévere con el que pudimos como encontrarnos y hacer dos videos muy chéveres que nos han servido mucho y a raíz de eso pues hemos estado en varios festivales en el país estuvimos en el Comité Carranguero que es como el festival de Carranga más importante que hay que lo dirige don Eduardo Villarreal que es el papá de Daniela la guacharequera del grupo porque ella estudia Biología pero ella viene de una familia de músicos muy importante y por algún lado tenía que tener música y además es la hermana de nuestro maestro de requinta Marco Villarreal entonces realmente bueno ella es la más carranguera de los cuatro porque toda su familia ella es del campo también de Tinjaca Boyacá toda su familia es de carrangueras también estuvimos en la distrital en un festival que se hace allá que se llama Casa Abierta estuvimos en Sonamo Latinoamérica solo que nos cogió en pandemia y nos tocó virtual nos hubiera gustado ir a Perú ustedes eran de Ecuador en el Perú pero fue virtual igual fue muy chévere ¿se oye la carranga en esos países? no la conocen pero les gusta apenas la oyen igual allá ellos tienen músicas que son muy parecidas por ejemplo nosotros en Canto del Campesino hay una parte que le pusimos un ritmo de Perú que se llama el zapateo y encaja perfecto con la carranga porque toda la timónica está bajo las mismas lógicas entonces tal vez no la conozcan directamente como carranga pero tiene músicas que se parecen mucho instrumentos y la carranga en términos de región el altiplano cundiboyacense Tolima Santander Santander incluso yo he escuchado grupos carrangueros en el Cauca en Nariño en Nariño también hay pero es muy de la zona andina más que todo sí sobre todo sí de la zona andina aunque también la carranga tiene mucho que ver con el Joropo también ¿ah sí? no lo había pensado el requinto por ejemplo el trabajo de grado de Esteban es sobre sobre el requinto que es muy de acá pero el requinto es la música llanera que tiene mucho que ver aunque uno lo crea de hecho hay una canción de Javier Moreno que fue el primer requintista en los carrangueros de Rákira es el líder espiritual de Jorge exacto en su marzo estéreo la dedicatoria es a Javier Moreno mi líder espiritual dice Jorge y ahí por ejemplo tiene una canción que se llama el requinto caranguero que nosotros tenemos un cover de eso en YouTube que la primera frase es de los llanos orientales el requinto un día se vino entre la arropante y la ruana del indio y el campesino entonces ahí está como la la mezcla entre esta zona y el llano a través de ese instrumento muchachos última preguntita para despedirnos ¿cómo llegaron a nuestro podcast y por qué les gusta? bueno yo si es que les gusta no yo fui uno de los que llegó con el capítulo de pop news y desde ahí empecé a escuchar todos y creo que me los he escuchado casi todos entonces cuando abrieron este espacio del after party pues yo les comenté y escribiste y funcionó la gente te contestó y te trataron bien no te pusieron a hacer cola ni te pusieron a un computador como los de data crédito conmigo o sea si pudiste hablar con seres humanos y todo si todo fue muy fácil muy rápido con Kenke y bueno aquí estamos listo muchachos de verdad mis respetos a su admiración gracias ojalá esto logre que Jorge Velosa se anime y ojalá venga mi podcast el infeliz ese que dijo que ahora ya no habla con gente entonces ojalá hable conmigo entre tanto de verdad los felicito ese hombre es maravilloso y hay que seguir sus pasos muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos buena banda ¿no Mauro? oiga virtuosos esos hermanos virtuosos hacen la tarea se ponen a estudiar como usted usted creía que llegara ahí y darle y tomar trago yo también no lo del trago nada había que hacer la tarea una cosa bonita que veo de esta nueva generación de carranqueros es que se están siendo músicos músicos de verdad músicos porque don Jorge con todo y que su labor es muy importante él no estudió música no él no estudió música se juntaban se hizo músicos y sobre todo Jorge lo que es es un gran estudioso del folclor y es la razón de ser de la música de hecho pues Jorge solamente tocaba la huacharaca huacharaca si intentaba estos muchachos son magistrados del virtuosismo estos muchachos muchachitas Siger bien 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 por esa próximo viernes tenemos nuestra invitada una invitada increíble una mujer una mujer que se hizo contra todo contra todo el mundo si 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 se hizo contra contra el mundo y ella como mujer es muy interesante muy atractiva estamos hablando de Daniela Ospina Daniela Ospina la hermana del portero de Daniela Ospina si señor y también ex esposa de un señor que se llama de James James Don James pero eso es lo de menos lo más es que esta mujer es un ser maravilloso que pasó por un por una prueba muy fuerte que fue todo su ingreso a España con una prensa adversa contra ella muy jovencita muy niña sacada de esta cosa provinciana colombiana a mandarla a las fauces de la prensa europea particularmente la española que y esta mujer como se mantiene y como como creció y como emergió y hoy en día Daniela Ospina es una marca ella per se como se creó ella marca entonces vamos a hablar con ella suscríbanse suscríbanse le like comenten compartan háganos crecer el próximo viernes vamos a estar en el after party de Daniela Ospina pero este viernes a las 6 no dejen de ver a Daniela Ospina porque está muy interesante este de Daniela Ospina también es uno de los de los de los que hicimos en el Kenke Tour en Miami entonces hay que recordar a Demove el estudio de Demove y hay que recordar a Kenke que nos hizo todo eso posible nos llevó allá de 4 del periplo son 4 podcast este es el segundo nosotros dos espérenlos cada 15 de ellos vamos a ir sacando escríbanse escríbanse denle like comenten compartan háganos crecer esta comunidad porque nos fascina esto nos fascina ir a hablar afuera con personas pero nos fascina atraer gente como como los los bitocos y conocerlos y saber que existen son bonitos cierto entonces nos vemos el viernes chao chau